Al menos 4.000 serpientes, cocodrilos y tortugas destinados a la fabricación de billeteras y otros artículos de moda fueron rescatados, y es que una operación internacional de 22 países contra el comercio ilegal de reptiles permitió su salvación, anunció Europol. El tráfico de fauna silvestre ha aumentado significativamente en los últimos años, hasta el punto de que ahora se incautan cada año miles de reptiles por el valor de millones de euros. La investigación apuntó contra pasajeros de avión y cargueros internacionales, propietarios legales de reptiles y tiendas de animales. Por otra parte, también se incautaron bolsos, carteras, correas de reloj, medicamentos y otros productos derivados de los animales. En total, fueron salvados en el mundo 2.703 tortugas, 1.059 serpientes, 512 lagartos y lagartijas y 20 cocodrilos y caimanes, en mano de redes criminales que actúan en el comercio ilegal de reptiles. A pesar de los diversos esfuerzos realizados, la amenaza de los delitos ambientales sigue siendo alta, informó para ABA con Carla Montalvo.